Good evening. Hello, hello. Good evening, everybody. Hi, good evening, teacher. ¿Cómo estamos, Rudy? Bien, bien, teacher. Unas minutitas. Uy, ni me conecto. Estoy un poquito. No, no se preocupe, tranquila. Pero ya estoy conectado. Gracias. 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 Mr. Giovanni Villa, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Good. Friday, Friday, Friday. Hey, what's happened yesterday? I'm sorry. ¿Qué pasó ayer? Le voy a ser sincero. Me dio hambre. Me fui a hacer nada. No aguanté. Yo, Giovanni, Giovanni, where is he? Where is he? Where is he? I mean... No, me dio hambre. No, ya no duermo. Yo, buscando. Eh, Giovanni, me dio que se va a quedar bueno. Ni modo. Sorry, teacher. Sorry. Ah, sí. Me dio, dije, no, ya no aguanto. Ya, dije. Las tristes ahí va, dije. Pero hoy sí. No. Sí, 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 sí. ¿Quién se queda ahora? Nadie. Es que ya creo que los que estaban en turno, digamos que ya. Ya, ya, como al final algunos no continuaron, obviamente, ¿verdad? De verdad, Chicha. Sí. Sí. Ah, que éramos 19, es cierto. Hay gente que por salud, hay gente que a veces ya por, por ejemplo, supe de uno que le cambiaron el turno a totalmente de noche y ya no pudo continuar. Híjole. Sí, entonces. Sí. Pasa eso. Lástima. La verdad, pero sí. Es bueno, porque las dudas que no le quedan siempre. Claro. Trabajar. Ah, pero a veces me refiero a que esos espacios son los que se han generado, Iván. Ah, va, perfecto. Sí, porque no porque estaba cabalito para cada quien. Sí, exacto. Pero me alegra que Andrea le va a tocar ahora. Sí, Andrea, Andrea va a hacernos compañía hoy. Ah, ya entró Andrea. Ah, no lo habíamos visto. Híjole. Se toma así como a veces un día sí, un día no, y hay días que ya no aguanta. Andrea. Mire, quiere dejarla hoy, mire. No, no, yo no, yo no soy el Tiche. Entré y alcancé a escuchar a Andrea. Sí, yo le pregunté a Tiche quién se queda ahora para ver si me podía quedar. Andrea. Ah, no está bien, le dije. No está bien. Viernes, más que los viernes, le encanta a Andrea quedarse. No, no, no. Sí, y ahora va a celebrar Halloween, ¿no? Hay que buscar disfraz. No, o sea. Mire, uno sabe, nos hubiéramos disfrazado en una clase de algo. Mínimo. El pelón no va a disfrazar, vaya. Ahorita Giovanni, o sea, ¿cómo le puedo decir? Si ahorita lo que sucede es que ya anda vestida para después salir. No, ahorita ya anda listo. O sea, ya anda así como. Acabo de venir del trabajo. Va a estar en la clase y después, look at him. So, party's night. Ya no tenemos fuerza para eso. Come on, Andrea. Can I ask you, Andrea, who are you? Me va a hacer llorar. Who are you, Andrea? No, no. How old are you, Andrea? Who are you? 26. Ah, no, come on. 26. And I mean, no more. Ah, come on. No, 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 él puede. Yo esa andaba en cuatro fiestas. Ay, mentira, tampoco. Mentira. Dice que iba a uno y cuando cerraban se iba a otro y cuando cerraban se iba a otro. Yo la cerraba, Tiche. Lo sacaban a él. Lo sacaban, vámonos al siguiente. Yo era el encargado de cerrarla. Brenda, Rosibel, Kevin, good evening, welcome. Good evening. Good evening, Tiche. Sí, no, si a varios veo así ya como que vestido, quizás esperan la clase y luego salen ahí ya para. Corriendo. Sí, no, me imagino pues ustedes que tienen plata quizá a quedarse al Rancho de la Playa. Ah, Rosibel sí, Rosibel sí. Ay, cómo no. Ahí era Kluber. El terreno allá, ya va a venir el patrón y dice hay que abrirle tipo dos. Toma es Santa María, creo que va para ti o para tía Juana. No, no, no. No lo conozco. Este, no hay patrón, Tiche. No hay patrón. No hay patrón. I'm free. Oh my God. O sea, mire usted, ya no dijo, pero no me refería yo a ese patrón, pero bueno. Ya se, ya se develó así como que a mí, no, yo me refería al patrón cuando uno llega, o sea, me refería al patrón. Se huyó del trabajo, estaba hablando. Y el trabajador allá no me refería a esa clase de patrón, pero ya que el río, ya, 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 ya lo comentó. Según yo, ya lo comentó. Es que ella dice que es su propia jefa también, o sea, no es cierto. Es que esa parte la entendí, pero yo no me refería a ese tipo de patronato. O sea, ella es la que hace como nos reveló así como. Está bien, Rosibel. Ya me contesté, mire. No, Don Warren, Rosibel. Ya quedó en Google. Está tranquila, tranquila, Rosibel. Ya le hicieron. Para que, para que, para que. Ya, ya, ya. No, hombre, para que sientan que el viernes no es tan pesado, niños. Ah, viernes. Y es el último viernes de esta clase. Y lunes y finish. Dice eso, le iba a preguntar, hay un examen final allí, o lunes examen. Sí, Rosibel, hay un examen final. De hecho, que a estas alturas ya tienen que tener sus clases. El examen final tiene que estar hecho, pues, después de lunes. Yo, después de lunes, mando el reporte ya para todos. Dice, pero ¿verdad que las tenemos? Permítame, Andrea. Termino con Rosibel y después le contesto. Dígame, Rosibel. Pero, pero lunes, o sea, podemos hacer igual que aquel día, iniciarlo domingo. Pues, lo que sucede aquí, este, Rosibel, es que hay un tema que se ha quedado. Digamos que lo doy hasta el lunes. Lo más probable es que si lo hace antes, tal vez, digamos, de esas preguntas le salgan mal. Porque usted va a decir, y esto no lo va a decir. Pero, ¿y si? Ajá. ¿Y si se manda por partes? No sé, esa parte sí, no sé si la acepta la plataforma. Good evening. Ah. Good evening. Está bien. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Andrea, hoy sí, Andrea. Good evening, Karen. Teacher, pero las tareas para pasar el reporte las va a pasar este lunes también. De hecho, bueno, les comento, cada, digamos, cada cinco clases, yo subo, yo subo notas de sus tareas. En algunos, tienen que revisar porque algunas son bajas. Y, digamos, algunas, por ejemplo, no recuerdo de quién, tenía, había hecho el examen de medio curso y le había quedado bajo. Entonces, este, hay que estar pendiente, digamos, de eso. Es que yo venía haciendo la tarea, bueno, antes, ahorita en la clase, y iba a hacer la de ahora, pero vi que eso no lo habíamos visto. Entonces, supuse que eso lo íbamos a ver ahora y la otra lo íbamos a ver. Exacto. Es que, por lo que digo, es que es como tarea por clase, llamémosle así. Entonces, obviamente, este, ¿qué le puedo decir? Es decir, yo recomiendo esperar, usted me puede decir, mire, yo lo voy a hacer, ok, hágalo, pero puede saber, digamos, que, que le puede, digamos, que hay contenidos que le van a costar. Sí, entonces, ¿por qué? Porque tal vez, porque la verdad es que no los he dado. De hecho, que para el lunes ya solo queda un contenido. Esta vez sí, el práctico de vocabulario es, este, como le digo, es ahorita. Y, pues, ya el lunes es un tema con el que tiene que ver ya la, también la prueba final. Pues, por lo tanto, yo sé que quizás le va a tomar tiempo o mire más noche. Pero, ¿qué le puedo recomendar? Dermase temprano el domingo. Para que el lunes tenga un poquito más de fuerza, ¿no? Porque, este, va a estar, pues, que, si usted me dice, mire, yo no sé, no he visto, pero creeré que ya está abierto quizás el examen final, llamémosle así. Pero, ¿qué sucede? Que en ese, digamos, que posiblemente el tema del lunes le vaya a hacer falta. Sí, algunos van bien, algunos ya terminaron las tareas, quiero ver. Pero, por ejemplo, en el examen de medio curso, no, ya todos lo hicieron y tienen, no, hay alguien que todavía está, bueno, Rudy, no sé, creo que no pudo resolverlo de la plataforma. No pudo resolverlo de la plataforma, y eso le está dando ahí algunos detalles. Bueno, hay alguien quizás, va, hay alguien que está aquí, ahorita que le escribo para que vuelva a hacer su examen de medio curso. Sí, porque ese examen de medio curso está muy bajo. Precisamente, teacher, tiene que ser el, el, el lunes hay que terminarlo, ¿verdad? Antes de las dos. Vuelvo y le repito, ¿verdad? Digamos, el detalle en sí es que, eh, si, digamos, si se habilita antes y usted lo hace antes, posiblemente saque una nota un poquito más baja, porque diga, mire, eso no lo había visto. Porque eso justo es el tema de lunes. Sí, pues sí. Eso es lo que sucede. Por eso es que, este, eso es lo que pasa. Bueno. Comítame. Bueno. Ah, they mean, one minute. Bien. So, good night, evening to everybody. And today is Friday. Today is Friday. Okay. And Tom says, today is Friday. And welcome again to the English National Work Program. Let me see. Oh, I didn't open the PPT. Let me see if I can find the PPT. Yeah, the PPT. Okay. English for Work Program. Curse. Okay. Basic Module 1. Basic Module 1. Okay. Okay. This is our class number 19. Okay. It means that it's almost the last class. No, it's the last class. It's almost the last class. It means that the last class will be on Monday. It's very, very important that you have to be present at that class on Monday because there are three requirements to approve this course. There are three requisitos para aprobar este curso. The first one is the attendance, okay? La asistencia. Que se los dijeron. The second one are the grades o las notas que tienen que tener en la plataforma. En el third one es una encuesta que exige Insafor, que hay que hacer el último día de las clases. Por eso les pido que no falten, por favor. Okay. Que no falten para poder hacer, para que puedan accesar a su siguiente módulo. Okay. Para que no se detengan en esta carrera. Yo sé que es difícil, pero yo espero algún día. Si hace poco estuve en una graduación de Insafor con AOT, algún día tal vez a los formadores nos invitasen para graduar a la gente que ha terminado, qué sé yo, los 18 módulos. Pues y poder saludarlo y decirle, lo lograron, ¿no? Pero esa es parte, ¿no? Y yo sé que es sacrificio, ya les dije, cenas rápidas, frías, grandes tazas de café. O sea, qué sé yo, horas de sueño sacrificadas. Pero si usted tiene la voluntad y la fortaleza de plantearse la meta y terminarla, va a haber valido la pena el sacrificio. Así es que, ánimos. Ya ahorita, por lo menos ya este curso, sé que fue difícil. Días con sueño, días alegres. Con un ojo cerrado, con el otro abierto. Sin cámara para que no lo viera a comer, pero lo logró. Ya estamos aquí en la clase 19 y vamos a la clase 20. Y pues, si todo va bien, como le digo, y usted hace todos los requirements, se va a ver en el siguiente curso o nos vemos en el siguiente módulo. And to continue learning, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer con hoy? Hoy es Vocabulary Practice, ¿ok? Hoy es Vocabulary Practice. So, vamos a ver. We have here all the topics that we have studied during the week. I mean, in the last class, we are going to study the last topic of the manual. Okay. What we studied yesterday. And yesterday, we see, or we saw, or we studied different prepositions, okay? And we studied in, inside, in front, off, behind, on, at, around, between, among, next to, near, by, beside, under, below, above, on top of, outside, opposite, and against. And the prepositions of place, okay? That was our topic yesterday, okay? Oh, my God. I mean, that's it, let me, one, two, three, four, five, the password, yeah. Those are, those were the topics that we covered during the week, okay, that we have here. How to use preposition of place. How to use there is, and there are, plus quantifiers, preposition of place, practice, and there were the topics that we studied yesterday, okay? Now, after that, we have preposition of place. Again, I remember about, remember that we have add, in, on, okay? We have the other prepositions of place, like on, in, over, on, in, front, off, behind, between, around, through, next to, near, far, from, to, down, up, to, there is, there are, as by example. And also, we have here, a kind of new vocabulary that we, we didn't study, but we have to take into account. When you have to give directions or addresses, I mean, you can use this vocabulary also, okay? Este vocabulario, no lo vimos ayer, ya es un extra de hoy, y acá tiene estas cinco, quiero ver, seis expresiones de cómo puedo dar direcciones. Por ejemplo, cómo se dice vaya recto, se dice go straight, okay? Go straight es vaya recto, okay? Cuando usted empieza a dar una dirección y you say, hey, please, go straight, okay? Es, siga recto. Voy a darle un poquito más. La voy a acercar más, okay? Están haciendo el esfuerzo ahí. Always back, ahí está. Go straight. After you have turned left, okay? You have turned right. That is on the other side, okay? Walk. That is, well, one, one, two, three blocks. I mean, you can say, hey, walk three blocks and you are going to find my house. Camina tres calles después de que veas el parque y va a encontrar mi casa, por ejemplo. Y luego, don't turn left, no gires a la derecha. Don't turn right, no gires a la izquierda. Son otras expresiones que usamos o que utilizamos cuando damos direcciones. Ya hemos aprendido bastante, por ejemplo, de cómo decir dónde está mi trabajo. Hoy vamos a unir, por ejemplo, todo el contenido y vamos a tratar de decir cómo, no ya solo dónde está su trabajo, sino cómo llegar a su trabajo. Dónde me bajo yo de un lugar, luego qué hago, si tengo que seguir recto, giro a la derecha, agarro el camión, qué sé yo, camino, no sé, camino 100 metros, camino tres cuadras. O sea, eso es lo que hoy vamos a hacer, ya aprender más, a dar la dirección, no solo de dónde está, sino cómo llegar. Y para eso son importantes, there are important the reference point o los puntos de referencia. Y decir, ah, mire, and there is a, I don't know, there is a park, a central park of the city, and after, you can go straight, to the north, to the west, to the east, to the south, go straight two blocks after turn left, and after you have to walk two blocks more, and at the end, you are going to find there, I mean, a grocery store, and in front of the grocery store, there is my house. Boom. Ya dije yo claramente cómo voy a llegar y por favor, no me vaya a perder. Todavía estamos ya, de acuerdo a la estadística, vivimos en un país seguro y no estoy haciendo política, nada. Pero, pues, todavía a veces no vaya a ser que por ahí, si me pierden, me pierdan después bien. Si es que, we have to be careful, ¿ok? Cuando damos las direcciones. Ya le dije, usemos puntos de referencia, ¿no? Mire, enfrente de una casa morada, y ese día el vecino la pintó de rojo, ya se murió. No hay una casa morada. Entonces, todo eso es importante, de reference point, ¿ok? Y eso lo vamos a usar para llegar, por ejemplo, a nuestros trabajos. Usted me dice, ah, I am Carlos Najarro, I work in, and how can I go, how can I get there? Voy a poner la pregunta. Es, sorry, este, how can I get, cómo puedo llegar, that's the expression, cómo puedo llegar, how can I get to, cómo puedo llegar a, parque Libertad, por ejemplo. How can I get to, parque Libertad, cómo puedo llegar a, parque Libertad, cómo puedo llegar ahí. Hay algo que tengo que saber, y es, depende de dónde me encuentre. Así voy a dar la dirección. No es que solo, ah, mire, váyase por aquí, pero si no me ha dado un punto de referencia a dónde empezar. El que no sabe para dónde va, ya llegó, dice una frase. Así es que, please be careful, ¿ok? Ok. Let me see. Question till here. Pregunta hasta aquí. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tischer? Dígame. ¿Cómo dijo que era, vaya directo, o cómo? ¿Cómo es straight, es cigarrecto? Ah, cigarrecto. Y la otra es... Ajá. Vamos, a ver. Y la otra es... Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Muéstrenme su mano derecha, vaya. En la cámara. Todos con su mano derecha. Va. Los que tienen cámara. Bájenla. O muéstrenme la izquierda. Vamos a ver, para que se lo vaya aprendiendo. Vamos a decir, right es derecha, levanta la mano derecha. Left es izquierda. Exacto. Muy bien, Amanda. Pero hasta que yo lo diga, no lo así. Porque cuando estoy en vivo y en directo, los pongo a bailar con las manos en la cintura, pero aquí no... Ok, vamos a ver. Para que no se le olvide el concepto. Right. I want to say right. Left. A las dos, no. A las dos no puede, Amanda. Algo dormida, Amanda, otra vez. Para que despierte. Ok, otra vez. Right. Left. 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 Right. Right. Left. Left. Right. Right. Left. Right. Left. Left. Ok. A que no se les olvide, ok. Right. Derecha. Left. Es izquierda. O sea, entonces, turn es gire. Ok. Turn left. Entonces, es gire a la izquierda. Turn right. Es, gire a la derecha. Ponga un día el, tal vez no va, ya está configurado el Maps para el español. Póngalo en inglés, tal vez no se va a perder el Waze o el Map. Ok, eso le va a ayudar. Bien. Paso lista y empezamos ya después las otras actividades. Déjenme paso lista. Ok. Friday 28, Friday 28, October 28, ok. En Amanda. Amanda. Presente. Amanda López Murcia. Ya no tiene fuerza, dice, para decir present. Presente. Good. Andrea Lisbeth Monge. Presente. Good. Que le hemos fallado a Dios grande. Present. Good. Brian Alexander Monterrosa. Present. Raúl Aquino. Eduardo Antonio Portillo. Present. Good. Edwin Antonio Lima. No. Iris Yomara Mejía. Yacqueline Marlene Pérez. Present. Good. Jessica Beatriz Ramos. No. Jorge Luis Gallardo. No. Carlos Jovell Amaya. Carlos Jovell Amaya. Juan Carlos Salvador Aragón. No. Karen Lizeth Galdames. Present. Kenia Alexandra Montenegro. Kevin Adiel Someta. Present. Thank you. Luis Giovanni Dilla. Present. Noemi Claribel Méndez. Present. Good. Rosibel Hernández. Present. Yancey Odaly Renderos. Present. Oh. Good, Yancey. Rudis Guizmeri Hernández. Present, teacher. Good. Just let me see something. Okay. So just let me. Okay. Bien. ¿Qué tenemos en agenda? en la agenda en la agenda tengo la presentación de veamos qué pasa que el mapa no sé aquí está un mapa mire no sé el mapa que tengo por acá donde los puedo poner a ustedes paseo general escalón hey lucat claribel paseo general escalón fuentes beethoven entonces en este mapa pero qué vamos a hacer mejor de compartir este vamos a cambiar un poco la actividad primero y los voy a dejo de compartir y los voy a mandar a grupos primera ahorita actividad sin página qué van a hacer va a darme toda la descripción de donde trabaja me va a decir yo yo soy fulano de tal por ejemplo voy a ponerla yo en sí i am carlos alexander naharro i'm a teacher i work in centro escolar cantón arenal how can i get there cómo puedo llegar ahí la pregunta how can i get there esa es la pregunta cómo puedo llegar ahí hey carlos hello how can i get there hi how can i get there cómo puedo llegar ahí cómo puedo llegar ahí bueno in my case si va en bus por ejemplo you have to down en the bus stop noun que es conocida noun as noun as conocida como el laurel you have to walk you have to walk for about four blocks after you have to turn left and after you continue walking or you have to walk another three blocks and on the top of like a little a little i mean there is a little what little mountain maybe you are gonna find there the school what is there there is a lot of grass trees houses maybe entonces si me entienden que hice les di como llegar a mi lugar de trabajo desde que se baja en la parada del bus nadie me preguntó que bus what bus i mean i think so that is number bus number six ok es la seis where you can take them donde lo puede tomar parque infantil así de sencillo si me entendieron que van a hacer primero hagan lo escrito ustedes ok yes luego lo vamos a compartir un poco en el chat y después vamos a ir ya cada quien me va a contar cómo llego a su trabajo is it clear los que están durmiendo está claro yes yes sir good vamos entonces de su trabajo y si usted dice mira yo eso lo hago rápido pues haga la de su casa y si también la de su casa la hace rápido pues haga la de un amigo y mire si la del amigo también la hago rápido pues puede seguir ahí ok usted si puede hablar en los grupos igual vaya haciendo la escrita o mire ya voy a pasar yo cómo se dice algo perfecto vamos a mantener la vida después pasa entrando la gente y me dice mira no hay a nadie no hay intervene no hay nem no hay ha no hay no hay no 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 Hola Amanda Hola Tengo que hablar algo fuerte en esta compu Porque creo que no se me oye muy bien a veces No, pero la escuchamos bien Ah, vaya Sí So I don't know what we're going to do I mean, we have to make the address of our work But we have to give, how can I get there I mean, you have to write down I mean, your name, what you are there And after, ¿cómo puedo llegar yo ahí? ¿Tengo que tomar donde me bajo? ¿Donde camino? Todo eso Dicho yo no las puedo dar ni en español No, so sorry Andrea No Arol A lo mucho que digo hay un árbol a la par Bueno, pero para eso estamos aquí creando ese vocabulario Mire, se toma el, no sé, ¿dónde está? Carlos le va a tronar porque todos estamos en San Salvador Primero tienen que tomar, no sé, la 301 Después la 90 Después se baja, no sé dónde Después tiene que caminar, no sé dónde No sé cómo, pero todos Ok Y tiene, ¿cómo le digo? Decir cómo llego Y me tiene que decir qué hay allí por lo menos para saber qué hay No vaya a ser que yo haya creado, creen, creyendo que llegué a ese lugar Miren, es feo A mí hace como seis años me invitaron a una boda Aquí por A popa O sea, me dijo, mira, te vas aquí No, hombre, me fui a perder a otro lado Di como tres vueltas en un redondel Y ya lo di que se me quedaban viendo raro Vamos, no, tristeza que no es aquí, dije Así que Por eso es que es importante que den bien las direcciones, niños No vayan a ir a perder ahí ¿Ok? Ok, Carlos ¿Tú has visto? No, I can't Oh, come on No, don't be Don't be kidding me It's true ¿Cómo se dice abordar, teacher? Take Take es abordar Take Take the bus Tomar el bus o abordar el bus Take Ajá Está bien Está bien No estuvieramos adorando al Señor, hermano No estuvieramos aquí Y su misericordia nos tiene aquí Bendito sea el Señor Entonces yo le haría la pregunta a usted, va La que dijo el teacher ¿Cómo se puede decir lo primero? Ajá ¿Cómo puedo decir lo primero? ¿Cómo puedo decir lo primero? ¿Cómo puedo decir lo primero? Así es ¿Cómo puedo decir lo primero? ¿Cómo llego ahí? Tiene una plasma tan grande como esta pared que tengo aquí atrás Una 4K Mire, para decir, teacher, el bus llega Si usted solo escucha lo que está saliendo en esa televisión Usted se ve enojado Usted va a decir, wow, tanta palabra que podía por esa televisión Y solo escucha, pero no veo No veo lo que está pasando Ahora bien, es lo mismo en una manera espiritual Que yo haga ruido aquí Pero afuera mi calidad de imagen es súper mala Y lo que yo hago ahí afuera no representa el ruido que yo hago aquí No representa el audio que yo estoy Sonando aquí Aleluya Si aquí yo hago la gran definición Más que alguien de hacer la pregunta Traten de escribir cómo le darían a él ¿Por qué la televisión? ¿Por qué? ¿Y hoy sí? Más que alguien de hacer la pregunta Piensa en cómo le van a decir a alguien Cómo llegue allí O sea, que no voy a decir yo Cómo llegar Es que la dirección en general Por ejemplo, puede ser you O I O sea, I take the bus O you take the bus Ajá, porque yo I take the bus había puesto Y así Entonces Bendito sea Dios Aleluya Tú tomas el bus Y después Bendito sea el Señor Ahí donde estamos En el capítulo 2 Bendito sea Dios Bendito sea Dios De hecho que es el más apropiado Get off Ok Ok ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas? Tinchera. Dígame. Hay que ser bien específico. Pues lo más que se pueda. Porque, por ejemplo, si usted solo me dice mire, a menos que su trabajo solo fuera agarrar el bus y que lo deja enfrente. Pero si no es así, mire, tiene que caminar, luego gira a la derecha, camina tres cuadras, va a hallar, por ejemplo, ahí la tienda de la niña Chusita. Pero no es allí. Después de la niña Chusita camina tres cuadras, qué sé yo. O sea, tiene que ser lo más específico que se pueda. ¿Cómo se llama? Ajá, es que para poner, para poner, bueno, se pone, puedo poner camino tres cuadras o tengo que poner camino dos calles. No, es lo mismo. Blocks en Streets son lo mismo. O sea, es decir, relativamente. O sea, lo que pasa es que blocks es como la medida cuadra, que son casi cien metros. Y una calle puede ser tan extensa como, qué sé yo, la calle Almirador, por ejemplo, que llega desde la setenta y cinco hasta creo que allá por la, no sé, como por la noventa y, bueno, por el redondel más ferrer, allá creo que es como la noventa y tanto, la noventa y ocho, noventa. Sí, es como el paseo general escalón. Exacto. Si usted dice, mire, camina por el paseo general escalón, yo le preguntaría cuánto. O capaz empiezo aquí desde el salvador del mundo y sigo hasta allá arriba por donde está allá, por donde llega el bendito cementerio ese. Yo no sabía que existía ahí. Nunca he ido casi al final del paseo general escalón. No. Sí. Se pasa el escalón, llega hasta allá arriba y hay un cementerio comunal ahí. Yo no sabía. Ah, pues. Entonces eso. Pero, para ejemplo, si me dicen, ah, sobre el paseo general escalón, camina dos cuadras y luego vas a encontrar, digamos, el freón y en frente del freón está esto, yo ya sé. Pero si no capaz me hago loco caminando todo el paseo general escalón y no hay nada, pues. That's why I have to be very specific. But. Okay. In my case. Yeah. Tell me. The direction for my work. Do you know the American embassy? Yeah. I know. In Santa Elena? Yeah. In the runabout. Uh-huh. Turn left. Uh-huh. Until to you reach the whole thing run about. Uh-huh. Then to right and reach the Avianca building. Bye. No tengo mayor. Sí, no, no, en su caso va. Ahora lo que le falta es, digamos, qué hay ahí, digamos, como referencia. Pues, por ejemplo, lo que habíamos hecho anteriormente. Ah, there is a, there is a Walmart close to there. I think so, ¿no? Eh, no, eso queda más adelante, para el otro lado, del redondel de la embajada hacia la derecha. Ah, ok, va. Y yo voy hacia la izquierda. Ah, sale, hacia la izquierda. Pero por lo menos alguien que no conozca, digamos, ya a un Walmart le da como una referencia. Por eso es que puede decir así como que hay cerca un Walmart, o digamos, arriba del Mr. Donut. Creo que ahí está el Mr. Donut. El Prismar. Ajá. Ah, Prismar, es, sorry. Enfrente de la embajada. Ajá. Bueno, también el Mr. Donut. Como se dice, ayer estaba haciendo una expresión y no la, no tomé nota, que me corrigió porque no se decía enfrente de, sino que cuando había una calle separándola, en este caso, que es la rotonda, enfrente está el edificio. Ajá, enfrente es así, pero oposite es cuando el edificio está enfrente, pero hay que cruzarse calle. Ok, entonces es oposite. 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 Oposite de Coliseum Building. Exacto. Ajá. Ok. Ok. Oposite es el frente del lugar, pero... Entonces, me bajo ahí. I get down. Puma. I think that is get down or get off. Get down es como bajarse. I get off. I get off. Ajá. Bajarse. Sí. Get off, bajarse. Ajá. Eso estábamos. Luego. Luego. ¿Cómo digo luego? Luego digo then. Entonces, eso sería verdadero. Ajá. Ven. Ven. Es lo mismo que decir luego o entonces. Ah, no. Entonces. Nobody remembers me. Mmm. I told them, but nobody remembers me. Because I'm remembering right now. Veamos. Teacher. Dígame. Ah, ahí está. Todavía. Todavía casi. No, no, no. No, no. Listen me, please. Listen to me. Listen to me. I board. No. I take the bus. 55. And get off opposite, opposite to station gas. Ajá. Enfrente de la estación, enfrente de la estación de gasolina. Ahora, get off casi no se dice ahí. Con take the bus se dice que tomo el bus y ya se sabe que uno aborda el bus. I take the bus. Ajá. Ok. Eh, pero luego de ahí, todos los cruces, quiere que le ponga para llegar. No, 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 no. No me va a poner que el bus cruza aquí, que el bus cruza allá, sino que luego quizás es donde se baja usted. Ajá, de allí para ahí le estoy, le estoy describiendo. Ajá. Traffic a proxy. ¿Cómo se dice tráfico aproximado? Ajá. Para que, pero es que eso, digamos que. O sea, yo he puesto driving my car, Janty, el San Salvador. Hasta San Salvador, hasta San Salvador, yo manejo mi carro hasta San Salvador, para llegar a mi lugar de trabajo. Ah, ok. No pongo tráfico. No, tráfico aproximado no. No, ok. Porque como eso es bien relativo. Sí. Hay días, dependiendo también la hora que venga, hay días. Si hay accidentes, uno, hoy había dado vuelta a un camión aquí por la carretera de oro como a las once, diez, que era once y media. Cuando yo vi, estaban de maseca. Y allá en la, yendo para San Salvador en el volcán. Sí. El volcatenango. Entonces, esto es lo que me refiero, que el tráfico es bien relativo. Ok. Como puede estar, fue, va a estar different. Diferent. Ok. Se los leo. Ah, vaya, el teacher le puede decir ahí lo mejor. What about? Tell me. Eh, como, bueno, o sea, como, dándole un poco de forma. Yo puse, take the bus. Tres ochenta y dos, eh, Conchagua. Eh, on the main street, you get there, Parcentra. Y luego puse, you, 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 you across the street, in the bank. You across the street, and you are there in the bank. Y creo que no me, no me, no me pierdo tanto. Sí, Carlos, que vive por allá, se perdería. Sí. Todavía, dice. No, es que no conozco mucho. Entonces le voy a poner, in front of, de Pollo Campero. Ah, va. Ya, 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 sí, vaya, hasta Carlos dice así, ya, ya. Es lo que le digo, hay cosas como puntos de referencia que uno dice, Ah, ahí ya conozco, ya, ah, pues sí, dice ya uno ahí, acá. Sí, claro, uno tiene que poner como, como, como lo más referenciado, pues. Y, por no hacerle propaganda, pero Pollo Campero, yo fui a Panajachel en Guatemala y. Entonces le puedo poner. In front, eh, eh, chum, de la iglesia. In front of the church. In front of the church. Mm-hmm. In front of the church. But that's in the town. Eso es en la ciudad, Rudy. En la ciudad. En la unión. En la unión. Ah, okay. It's in the center. You can call the center. En el centro, barrio del centro. Pero yo le puse el parque central porque está ahí. Pero entonces es central park. Ajá, central park. Yeah. Like in New York. Yo le puse al revés, par center. Ajá, central park, like in New York. Carlos, ready with your address? How can I get your job, Carlos? No, no sé cómo lo voy a hacer. Ah, come on, Carlos. Porque, no, pero. Tell me. O sea, lo que no entendí es cómo vamos a hacerlo de la dirección. Es que me tiene. Lo tengo que hacer desde mi casa, mi trabajo, o cómo sería. Ya sea desde ahí, o desde un punto de referencia, digamos, para que podamos llegar. Digamos, así como que, por lo que le digo, ah, no sé. Por lo que le digo que cuando hay dirección tengo que referenciar primero el punto donde estoy. Claro, desde su casa es fácil. Pero ya digamos referenciarlo, por ejemplo, desde, no sé, desde el centro de San Miguel, por ejemplo. En Cafidro. El que le digo desde el centro de San Miguel ya estamos ahí en el trabajo. Pero no estamos exactamente en el trabajo. Digamos, yo conozco, he ido seguido a San Miguel, conozco la catedral. Sé que hasta ahí llegan los buses. ¿De ahí cómo me moverían? Cuadra y media detrás de la... Y ahí llegamos. Pero cuadra y media, ¿hacia dónde? Ahí a eso voy. Cuadra y media. Hacia atrás de catedral. Ah, va, behind catedral. Pero hacia atrás, ¿qué? Derecha, izquierda. Me voy a perder, Carlitos. Ese es el punto. Esa parte. Sí, yo he hecho una gran ubicación que no sé si está bien. Dígame. Yo la puedo decir. Me va corrigiendo porque claramente no va a haber muchos otros. En el paseo general escalón, take bus 101. One, one, one. Está bien, 101. 101. Yeah, I know. No, 101. Yeah, 101. Yeah, I know. Don't do a streak of the course. La calle de los juzgados, quiero decir ahí. Ah, pero ahí, este, ahí los nombres propios, digamos, los digo así. Juzgados Street. La calle de los juzgados. Ah, juzgados Street. Juzgados Street. ¿Cómo se dice el semáforo? Traffic light. Ah, pues sí, sí. Todo traffic light. Go Street y útil azaleas. Cross to circle, redondeles. Round up. Uy, se tragó. Round up. Round up. Se me pregunto. Los dos, redondeles, ¿cómo me dijo? Round up. Ah, pues cruz to round up. Get off at the for bright grand villa. ¿Qué hay allí para ubicarme? Me perdí. Grand villa. Me trajo desde las azaleas. ¿Dónde están las azaleas? Hotel Front Plaza. Ah, ok. Ese ya es un punto de referencia. Hotel Front Plaza. Ajá. Before. Matías del Gauden University, creo. El Rudi, ¿cómo va seguido ahí? Allá se puede, va. No, si yo sé. Me encantan. No lo estoy haciendo. No le estoy haciendo popularidad a ese hotel, pero me encantan los desayunos bufés de ese hotel. ¿De cuál? De ese hotel. Del Corjard. Ajá, del Corjard. Del Corjard. Es el que queda en la paz. Exacto. Así. Menos mal. Please bet. Es que ahí pasa, Andreita, con los desayunos y el almuerzo. El rico humillando al pobre. Está bien, pues. Nosotros tenemos 50% ahí de ver con. Oh, consíganme un pase. No, I mean, I like the desayunos bufés there. Me gustan los desayunos bufés de ahí. I love them. Amanda, what are you going to say, Amanda? Más o menos. Púlala un poco, Lisbeth. Ok. Ok. Yo la hice así, dice, tal vez me la se entiende. I work in San Jacinto. You get there taking the bus number 35. You get off the bus of the zoo and then across the street and walk for two blocks through in the park. You get at the mall and take a runway and go straight for four blocks and then turn left and get it. ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? San Jacinto. Yeah, I know, but what is the name of the place? I mean. Son unos edificios en construcción. Se llaman vistas del cerro. Se llama la construcción. Ah, ok. What is there? ¿Qué hay ahí? Me perdí después de bajarme del bus. Me bajé del bus en el parque zoológico. Esa parte la entendí. Ajá. Them across the street. Ajá. And walk for two blocks. Solo una pregunta. ¿Hacia dónde camino los dos bloques? Después de cruzarse la calle. ¿Pero hacia dónde? No sé si hacia el buscando, como que voy buscando, digamos, la colonia Costa Rica, por ejemplo. ¿Cómo que voy buscando la parte de allá de otra vez, como que voy buscando, como le conocen, el cuartel El Zapote? Yes. Ah, vaya, esa parte es lo que le digo. Yo entendí la parte de camino de dos cuadras, pero yo me hacía así como la idea de, ¿hacia dónde va? Si sigo recto, como que voy buscando el, que no sé qué ahí, creo que está el centro de rehabilitación. Luego sigo allá por esta Elisna, luego llego casi a la San Patricio, luego llego a la colonia Nicaragua, luego a la Costa Rica, casi llego a, si usted me dice, llego a Jardines del Recuerdo y me pierdo. Por ahí estaba. Ajá. No, es que yo le puse, eh, across the street and walk for two blocks through in the park. Ah, o sea, pero no me puedo atravesar el parque. Ah. Entonces, para decirle ahí, tendría que decirle across, across the park. No, es que está, ah, no, está bien lo que entiendo, pero lo que me está diciendo en todo caso es como que entre al parque y me atraviese todo el parque. De hecho que ese parque hoy está cerrado, no podría atravesarme el parque. Ya entendí su punto, yo lo entiendo. No, me refiero al parque, al parque central de San Jacinto. Ah, parque central de San Jacinto. No al parque zoológico, sino que, eh, el parque de San Jacinto. El parque de San Jacinto es el que está, me perdí ahí. Por la ex casa, el que está en la ex casa presidencial. Ya sé, ah, ya, ya sé. Ajá. Ah, entonces me falta la parte donde me bajo del parque del zoológico y busco ese parque. Ya me entendí, porque usted me dijo que me bajara en la parada del zoológico. Sí. ¿Viniendo de qué bus? ¿De dónde vengo? De la treinta y, o sea, como que usted viene bajando por San Patricio y llegando a, llegando a la. Ah, pero ahí está. Yo venía del otro lado. Ajá. Ya, ya me entendió hoy, ¿verdad? Entonces yo le estoy dando la dirección como que, o sea, yo voy de otro lado. Ajá. Ajá. Ya entendí, ya entendí que viniendo del otro lado, sí va de la San Patricio y todo eso, sí, más o menos conozco. Ajá. Pero yo venía de San Salvador, entonces yo me dice, me bajo en el zoológico y entonces empiezo a ver hacia dónde camino. Ajá. Ya viniendo de allá, sí, ya es otro el rollo. Ajá, entonces cuando uno llega, se tiene que cruzar la calle porque no puede seguir para allá. Exacto. Ajá. Sí, yo sé. Pero vuelvo y le digo, ya ve que se había encontrado en nuestros puntos de referencia, porque yo venía de un lado y usted viene de otro. Por eso es de que depende de dónde me hubiera dicho, por lo menos, dónde tomo el bus. Usted hacía como que usted venía. Ajá. Entonces nos pusamos en las direcciones y decíamos, yo voy por acá y tú vas para allá. Ajá. Ajá. Sí. Entonces tal vez tendría que decir. ¿Dónde tomo el bus? Por ejemplo, si es, digamos, en este caso, ni siquiera creo que no me recuerdo si menciono el bus. Entonces yo pensé justo en la 2, que es la que más he tomado para esa ruta, que me dejaron ir al parque zoológico. Me imaginé cruzarme la calle y por eso así como que cabalba, llego al parque zoológico, pero ya después digo, ¿hacia dónde agarro? Y ya por eso es que decía, depende de dónde esté para referenciar dónde empiezo a dar la dirección. Porque como le digo, usted hacía en su mente que venía de allá de su casa, en la 32, se baja ahí y ya estuvo. Ya entendía, pero íbamos por lados bien diferentes. Ajá, sí. Entonces para decir que se cruce por el parque. No, está bien, está bien. Cruy en el parque. Ajá, pero yo cuando usted me dijo, te bajas en el zoológico, yo me pensé atravesar el parque zoológico. Ajá. Por eso es que yo estaba así como, ¿y cómo? Pues. Ajá. Por eso es que le digo, o sea, quizás yo no entendí cómo me va. Yo me bajé, iba en su dirección, me bajo en el zoológico y de ahí decía, me atravieso el parque zoológico, porque está cerrado. Ah, o tal vez tendría que decir, through wind de Central Park. Ajá, exacto, ahí sí, pero igual va. Y ahí me volví a perder porque no había llegado ahí. Yo estaba todavía en el parque zoológico. Ajá. Ah, vaya. Ok. Bueno, entonces tendría que ubicar primero quién. Exacto. Por eso les ponía el mapa yo, que medio les puse en la presentación, porque, o sea, yo puedo dar una dicción, pero depende de dónde empiezo a referenciar esa dirección. Entonces tendría que decir, if you are in my house. If you are in my house, but if you are in this town, por ejemplo, en el centro, you have to take a number 32 bus, ok? O number 2. En este caso pienso que el centro es más fácil, la 2. Yes, aunque la 2, prefiero irme caminando que tomando bus, porque la 2 va a dar una enorme vuelta y prefiero through wind de Park. Ah, pero, ajá, cabal, pero entonces podría tomar otra, por ejemplo, no es que se yo, la 26, no sé hasta dónde me va a dejar. No tengo idea. Hey, you work in San Jacinto, pero creo que la 26 me deja mejor. Sí, la 26 creo que me deja mucho mejor. Much better. Pero es mejor caminar. Hay que hacer ejercicio. Ok. Do exercise. Do exercise. Vaya, vuelva a dar ahí la... Three blocks. Ok. You have to walk, you have to walk three blocks. Le estábamos explicando a Alexandra porque no estaba del inicio. Sí. Hi, teacher. Hi, Alexandra. How are you, Alexandra? Good evening. I'm fine. Very good. Sorry, I'm late. Yeah, I imagine that you are very busy checking documents or something like that. Yeah, that's why your work is very hard, yeah. I mean, it's very hard, it's very complicated checking documents. Even the words can change the idea and I don't know if you can last the demands. It's very complicated, teacher. Yeah, I know. But we are working and how can I get our works? I mean, how can I get your job? How can I get there? How can I get there, teacher? Ah, very good. Thank you. No, en serio, que el centro de San Sanatea está cerca en el trabajo. Está a tres cuadras. Ah, vale. Perfecto. Entonces, digamos que no es el centro de San Sanatea. Pongámosle que fuera el pollo campero de San Sanatea. Ajá. Ya del pollo campero, el ejemplo de la gente, el pollo campero, ah, mire, ya de ahí camina tres cuadras a la derecha, luego dos a la izquierda. Enfrente está, digamos, Ágape y de frente de Ágape está el trabajo. Para poner un caso, digamos, estoy poniendo la referencia. Ah, porque poco he ido a San Sanatea. Las veces que he ido, pues, medio me recuerdo, por ejemplo, el campero. Yo creo que está por ahí. Campero bien famoso. Ajá. Estaban en el centro. Por lo menos en Centroamérica son famosos los camperos. Entonces, whatever you go, por ejemplo, en Esquipulas, yo he ido a Guate en Esquipulas y te puedes referenciar con el campero. He ido a Panajachel. Entonces, entonces no tiene que ser directamente de la casa al trabajo, sino que a otro punto. Sí, es que puede ser esa. Esa está bien para usted, pero también, ¿cómo le diría a Kenny, digamos, que la quiere llevar a su trabajo? Ah, primero veniste a mi casa, le va a decir, después de aquí nos vamos. Eso era lo que preguntaba Alexandra recién. Ajá. Es que tiene que ser, digamos, un punto de referencia que todos tratemos de conocer. Por ejemplo, ahorita estaba hablando en otro grupo y me empezó a decir, mire, se viene en esta ruta y camina al parque. Y como ella estaba trazando en su mente de su casa, yo me perdí. No, es que no, pero me perdí porque como ella estaba trazando su punto, digamos, como le digo, el punto. Pero, ¿qué busca aquí? Que usted le explique, por ejemplo, a alguien, a un extranjero, cómo llega a su trabajo. Eso es lo que busca acá. Y a menos que usted tenga mucha confianza, no va a decir, venga, quédese a mi casa y mañana nos vamos. No, pero si no, generalmente lo que le va a decir, digamos que en un correo alguien le dice, mire, usted puede inglés. ¿Cree que le da la dirección del trabajo a Mr. Smith, por ejemplo? Ah, y a usted le dice, mire, desde mi casa yo agarro el bui. Él se va a perder Mr. Smith. ¿Ok? El punto es que él tenga un punto de referencia y pueda decir, ah, perfecto. Ya por aquí llego, ya preguntando, ya puede llegar a su trabajo. ¿Ok? ¿You got it? ¿Ok? Y Cher, una pregunta, ¿cómo se dice desde y hasta? ¿From? Para una dirección de correo. Lo mismo, from. From es desde. Desde. To es hasta. Ok. From, to. Ok. Entonces, cuando me preguntan, how can I get there? Can I get there? How can I get there? Ajá. Es, ¿cómo llego, verdad? Exacto. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego a ese lugar? How can I get there? ¿Cómo llego ahí? Ok. Y antes se pregunta, where is your job? Could be, where is your work? Where do you work? Es más común. Where do you work? Ok. Ok, no sé si alguien me pregunta para. Y de repente el profe llega. Eso, dele, hombre. Y usted siga. Está emocionado. Le va a quitar esa emoción. Perdóneme. Ya se puso nervioso. Ya me voy, pues. Sí, me puse nervioso. No, no hay que eso. Porque así me corrige. Bueno, voy a comenzar de nuevo. Mi nombre es... I am Brian Monterrosa. To get... To get to my board. I tie two bus. I take... I take... Two bus. 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 Dele. Bus. Roacher 5. Ro... And... 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 Roacher 8. White... No. We take... P2. Uh-huh. We take... Me too. Manolo Enrique Brajo. Advance. Aven... Avenida... ¿Cómo se... Avenue. 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 For... Avenue. For Pixaboom. Like... Pizza what? Sorry. For Pixaboom. Boom. Ajá. Boom. Pixaboom. Se llama. Ok. Continue. Just a thing. Pixaboom. Le... 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 Uncross. I... Street. Arriveder... At... 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 The... There... I... With one... Blob. And... Walmart. One... Blob. A... 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 Que va. Mm... ¿Cómo... ¿Cómo se puede, cómo es arriba de, arriba de, arriba de, una cuadra arriba de one one? Sí, puede ser algo como, un bloque, una cuadra, puede ser arriba, déjeme ir, above, porque above sí es como una cuadra más arriba, porque up no puede ser arriba, up es arriba sin tocar las cosas, es como above, one block above igual, he is my work, my job. Ok, sí, más o menos, ya, 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 más o menos entendí, espero que los demás hayan entendido, ok. En español suena. Ah, no, 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 en español suena bien. En español lo voy a decir también para que lo entiendan, maestro. No, ya entendí, ya sé que trabaja ahí sobre la manera, a Manuel Enrique Araujo, que toma dos buses, que por donde se baja y que al final está como una o dos cuadras arriba de lo que es Walmart, Escalón, ¿verdad? O Puma, yo lo voy a resumir a la Puma. Sí, la Puma. Ajá, arriba. Vaya, solo tiene que mejorar bastante la pronunciación, pero de ahí está bien, se entiende, ah, pues a eso voy, de que por lo menos ya uno va, me decía alguien, ahora bien, Brian, y le dije a todos, ahorita aquí lo ha dado a ustedes de su casa, pero yo le digo que cuál es el interés que persigue, digamos, el curso, es que en algún momento póngale que a usted le toca que le dicen, mire, usted está estudiando inglés, ah, pues escríbale una, escríbale un correo a mister fulano de tal que viene a Estados Unidos y quiere saber cómo llega a su trabajo, cómo llega al trabajo. Entonces ustedes no, vaya a decir, no le va a decir, vaya, mire, venga a quedarse a mi casa y de aquí nos vamos. Lo que le tiene que dar como un punto de referencia, pues, por ejemplo, le dice, miren, en el caso de Brian, por ejemplo, el salvador del mundo puede ser un punto de referencia, el salvador del mundo, si viene en carro, que es lo más probable, es you drive, you drive till, no sé, manejas hasta, till Walmart, Walmart paseo al escalón, and after you drive two more blocks above, and you are going to find my job. Eso es lo que sucede. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, ajá. Que tenemos que aprender a dar direcciones de donde nos encontremos. Sí, o más que de donde nos encontremos, Brian, un punto de referencia que sea así como conocido, pues, que sea como que un punto que referencia a la gente. Como le digo, ahí en esa zona que usted me está mencionando, el salvador del mundo es uno de los mejores puntos de referencia. Ah, de referencia, ahí arriba, está bueno. Ajá. Ajá. Exacto, vaya, ajá, va, exacto, pues, así, ese es el punto, Brian. Tell me. ¿Cómo se dice redondel? Roundup. Yeah. Roundup. ¿Cómo se dice? Roundup. Ah, escribe R-O-R-O-R-O. Roundup. Ah, roundup. Roundup o roundabout, I mean. A mí el traductor me tiraba. Roundabout. Ah, pues sí, yo estoy mal. Roundabout es. Sí, yo estoy mal. Ajá, roundabout, sí. Si yo lo corté en el diccionario Es roundabout Es roundabout Sí Es roundabout No, no, why Va, ya estamos Ya pueden dar la dirección, ya no se pierden Ojo, estoy diciendo algo también Y es que si van a dar una dirección El punto es Que le den a alguien un punto de referencia Y yo digo acá Y lo dije a todos los grupos ¿Qué persigue el curso? Digamos que a usted lo busque Y mira, fíjate que va a venir un señor De Estados Unidos Y quiere que le mande la dirección del trabajo Usted no le va a decir Ah, vaya, pues que se venga a mi casa Y de aquí nos vamos los dos No le va a decir así Usted le tiene que decir un punto de referencia Obviamente, generalmente ellos vienen manejando Pero digamos Si voy a Santana Y donde trabaja Rosibel Yo le tengo que dar un punto de referencia Que todos conozcamos en Santana Yo digo Por ejemplo Y no estoy haciéndole marca a nadie Pero digamos El pollo campero Cualquiera Es así Son céntricos En todos los municipios De El Salvador Entonces ya usted dice Ah, del pollo campero Ah, del pollo campero Se va a cinco cuadras Hacia no sé dónde Dobla hacia no sé dónde Hombre, eso es Un caos Es decir Cuando uno no conoce Yo he ido a Sonzonate He ido a Santa Ana He ido a ¿Qué? Eh, conozco varios lugares del país Y cuando uno no tiene una buena referencia Se pierde Sí O sea, está bien que él haga desde su casa Cómo llega desde su casa a su trabajo Está bien Pero también Cómo puede llegar alguien que no conozca Ni su casa, ni su trabajo A su trabajo Sí ¿Tú has entendido? Sí Dígame Dígame No, aquí estoy todavía El El So 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 Sigo recto Go straight Ah, sería go straight Go straight Sigo recto Porque estoy yo, ¿verdad? No, pero puede decir You go straight O I go You go straight Tú vas, sigue recto Tú sigue recto Va, pero ahorita lo estoy diciendo de mí, ¿verdad? Cualquiera Es decir Aquí tienen que aprender a cambiar el pronombre Puedo decir I go O you go straight Dígame Giovanni Cuando quiero mencionar cuadra ¿Block? ¿Block? ¿Así es? Two blocks Three blocks Four blocks Ok ¿Esa que es I go? Bueno, si soy yo y si no hay You go You go Sí Ok Esta tarea la he sentido que ha sido la más difícil que han empezado ya, chicos Ya ha sido algo más una prueba así de fuego Pero es lo que piden que sepan Teacher Dígame ¿Cómo? Para decir No sé si está bien Porque como no entré Pero me preguntaron cómo llegar desde una dirección que puedan conocer hasta mi trabajo Exacto Entonces sería From De la mascota street You go straight For the middle street Perfecto Solo una cosa ¿A dónde exactamente? Digamos ¿A dónde? ¿Por qué? Está Teacher Teacher En San Benito Es en Anda Yo sé dónde está la mascota Pero digamos Deme un punto de referencia La parada de bus La parada de bus de la mascota Ahí es donde está el centro comercial ¿Dónde está el centro? No Hay una plaza que se llama Sí, es un centro comercial Así medio pequeño Ajá Sí Pero no me Yo no me recuerdo del nombre Pero sí sé Sí sé O sea Entonces ¿Cómo tendría que decir? Ah, pues no From the bus stop Solo que ¿Cómo se llama la parada de buses? No La mascota Supongo yo Digamos que se llame la mascota Ajá From the bus stop La mascota O depende también, Alexandra Aquí porque la mayoría de ellos es bus Pero igual If you are If you go driving ¿Podría ser, teacher? Podría ser From the bus stop De la mascota street Sí Sí, from the bus stop Sí, es que generalmente Si es Si es la calle A veces así le dicen Perdónenme Los buseros Vaya la mascota La mascota Ajá No es que le están llamando al chuchua Sino que así se llama la calle Y ya la gente sabe la parada de la mascota Ajá Entonces sería From the bus stop De la mascota street Ajá You go straight For the middle of the street For the middle of the street Sería A mitad de la De la misma calle Solo que Sí Una cosa más Otra vez Lo mismo que le pasó a Amanda O sea De la De la parada de la mascota Me bajen la mascota Yo Imagino Ajá ¿Sigo recto sobre la mascota? ¿O sigo recto sobre el araujo? Ajá No, sobre la mascota Ah, vaya Esas Como esas cosillas Serían Two blocks Ajá Vaya Dos cuadras arriba Ahí Ok Sería From the bus stop De la mascota street You go straight You go straight to block Sí Ahí están esas oficinas Que es lo que está ahí también De la asamblea legislativa No, pero es que está más allá Estoy como indicando Cómo llegar Entonces sería From the bus stop De la mascota street You go straight to block Y luego And then No sé Till you reach Hasta que alcances algo Por ejemplo And then Sería Turn Turn Left Ajá Turn More Sí Also You turn Right One block More And that is My work Yeah Bye Yeah Yeah, I know I understand A little bit ¿Te imaginé Casi allá Está por la naval? Sí, servicios navales Está por el estado mayor A la derecha Del estado mayor Entonces No sé si decir eso Ah, sí, ajá No, es que sí está bien O sea, yo estaba Haciendo yo memoria Más o menos por ahí Por la calle de la mascota Es que sí Para llegar a mi trabajo Parándose desde la mascota Se puede ir recto Cuando llega Al semáforo De mediados De la mascota Digámoslo así Cruza a la izquierda Un bloque Y luego cruza a la derecha Un bloque Y ahí está el trabajo Tiene semáforo O sea, la mascota Está de arriba Que no es Está el semáforo No es el que llega Hasta la 75 Sí, la No No, no es la 75 La 79 es Yo creo Que esta No, pero viene Tiene dos semáforos La mascota La que viene De De los juzgados Del escalón Se lo puede No Casi solo el de la 79 Conozco O el del pacífico Las telas del pacífico Ese es el de la 79 Y luego hay otro más arriba Ah, sí Ajá, ese sí Cabal Ajá, pues a ese Me refiero yo Ah, vaya A ese semáforo A la izquierda Y luego a la derecha Ya, ya Ya no me perdí Pero cabal Pero, ajá Pero cabal Lo que pasa es que Hay algo ahí Alexander Ya hablo para finalizar Es decir Quizás es recto Porque esa mascota Es algo larga Y a pie Bajándome en bus Ya morí Hasta llegar ahí arriba Pero mire Lo que pasa es que Ahí Por mi trabajo No pasa ningún bus Yo sé Yo sé Ajá Entonces le toca Solo si se baja En la mascota Tiene dos opciones O sigue en la calle De la mascota En la 101D Pero se baja En ese semáforo O Y camina Desde ahí hasta allá O se va En la 30B Hasta la zona rosa Y luego camina Desde ahí hasta arriba Que es más largo I know Where is it Yeah I know Okay Yeah I know I know I know A little bit That That area Okay chicos Vamos entonces Hoy sí les voy a Voy a volver Voy a pasar lista ahorita Voy a ponerlos en grupo Otra vez Y hoy les voy a dar Una página de trabajo ¿Ok? Para que se tranquilicen más Ya eso da Y la 52 ¿Qué va? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Rudis? Hey I'm gonna go With the list Let me see The list The list The list Oh What's up? What about Amanda Yesenia López De Murcia Presente Good Hoy sí la vida Esa bien Como que ya está durmiendo Te ves el micrófono Andrea Elizabeth Monge Present Ah, good Soar Soar Strong boys Brenda Cecilia Alvarado Present Brian Alexander Monterrosa Present Eduardo Antonio Portillo Leiva Present Good Iris Yomara Mejía García Jacqueline Marlene Pérez Present Juan Carlos Jovell Amaya Here Juan Carlos Salvador Aragón Karen Lizette Galdámez Guido Kenny Alexandra Montenegro Galdámez Iris Trae mi agua Luis Giovanni Villa Jovel Present Kevin Adiel Someta Present Noemi Claribel Méndez Also present Present Ah, ok Rosibel Hernández Present Jancio Dalis Present Rudis Grismeri I know that she's there Present teacher Ok, good Bien Les comparto una hoja Entonces hoy ya más Tranquil Espero Ni tan tranquila Ok, vamos a ver Va, igual Trabajemos, ¿verdad? Trabajemos Si pueden terminar O terminan Pero si no Tampoco Es una camisa de fuerza Traten de usar Siempre Oral Preguntándose Diciendo las cosas Leyéndolas Ok Vamos a los grupos Otra vez Salas para grupos Pequeños Vamos a ver Vamos a ver Hola Hola, se me oye Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Fuerte y claro Pacheco Le copiamos Ok, ok Aquí Claro, Pacheco Pacheco, Pacheco Me copia Fuerte y claro Cambio y fuera You have done the page Rudis Vamos a hacer ahí en la página Pregúntenle al teacher Tienen un mapa ahí Y tienen Un poquito de preguntas ¿Qué vamos a completar? Pero Voy a poner aquí a todos ¿Cómo se Cuando me contestan Is there Contesto Yes There Is Easy No No There Isn't Isn't No, there isn't No, there isn't No, there isn't No, there isn't Ahí tiene la página Para contestar Divertirse Un rato I Me veo la escuela Eso estoy viendo yo también la estoy buscando no se haya teacher ah ya la vi está a la izquierda vaya ven que allí está no se haya es tan raro estoy dibujando en los mapas así donde está y esa respuesta teacher is there any school in my in my town ahí está no sé si al chat ahorita le llegó dice cómo se contesta si solo es por una cosa es yes there is or no there is yes there is no there is ok yes there is in my town sería mi ciudad así es there is y me imagino que tenemos que poner la dirección por ejemplo o puede poner yes there is yes there is y luego está la par del teatro y atrás del supermercado exacto puede ponerla completa Marlene muy bien sí yes there is las dos son válidas Marlene en este caso puede ser una respuesta corta is there a school near your house yes there is or no there is mejor la corte mejor la corte mejor la corte ¿por qué Ryan? ¿por qué Ryan? come on no yo le digo para que para que no para que no hagamos mucho esfuerzo no para que nos abunde el tiempo perdónenme yo soy el más pensado Brian yes así es hi Brian hi Brian está bien está bien ¿está bien Brian? ¿dónde está el supermercado? ah el supermercado es en el o está en o está en o está en no sé ¿está bien desde Palm Street? ¿cómo sería donde? aquí the school is on Lane Street or the school is next to Theron también podríamos exacto cuando tengo un mapa así tengo un montón de posibilidades puedo ponerlo de muchas formas it's between it's on it's opposite it's in front o sea Claribel ya está hablando Claribel si no la había escuchado en los otros grupos por la mande para acá si habla si anda por eso me castigo verdad si no por la mande es que veo que con oiga la castigó la castiga la oí bien callada en el otro grupo Thysher dijo que la había castigado ya saben que no no lo que pasa es que ando bien mala de la tos ah bueno perdón ah pero no así se recuerdan aquel grupo que estuvieron con Carlos hablando de las fiestas y que se yo dice bueno a mí en lo personal sí me gusta mucho trabajar con ellos ah vaya bien no si ya después de un mes de estar con ustedes ya más o menos hay algunas cosas que he aprendido de algunos de ustedes el problema es lo que me cuentan y lo que visten el aspecto familiar trabajo es interesante ya les dije es bueno es bueno o sea lo virtual es bueno igual va lo presencial a veces uno algún a veces puede hacer en grupo alguna tomada de café alguna pucoseada es diferente pero eso también permite porque imagínese Rosibel por ejemplo como vendrías de aquí a San Salvador y sería la 10 pues no podría yo puedo ir no se preocupe yo puedo ir ahí me lleva Giovanni tiene carro ahí nos vamos a revivir todo donde la Claribel que es un punto en el paseo general donde vive Claribel no trabaja en el paseo en el promedio el paseo general escalón trabaja where do you live Claribel I live in San Antonio oh really I mean where where about I mean where exactly it's near of Evangelica University oh yeah I know where is it I walk one block to arrive my house oh o sea si estoy en la Universidad Evangelica I know I got it una cuadra la Universidad Evangelica es la que va a dar a la 75 exacto ajá acabar ahí para ello ajá Mr. Villa estoy tirando línea ya 75 en la defensa de Don Juan a 75 correcto bueno me imagino que hay con esa una calle que se llama 15 de septiembre ahí digo ahí solo he marchado eso ya ve aquí él tiene vida la noemí él dice que ha marchado y a ver a las cachiporristas deberían cachiporro cachiporro al cachiporro que es la 15 de septiembre pero sí pero es que está dice allá Evangelica no no conozco mucho es decir por lo menos ya adentro pero si antes me manejaba por ahí por esa por esa zona trabajé ahí en la 89 trabajé dos años trabajé en 89 es tranquilo sí no la zona es bien bonita es más fresca y todo es bien bonita sí y más la gente que vive aquí pues obvio eso son los bien joviales very good claro no hay ningún tren no hay ningún tren ahí es que le estoy pidiendo a Carlos que me dirija al restaurante pero ¿a cuál restaurante? Italian ah y con el mapa perfect very good me llega eso pues no me voy no me necesitan aquí de Ellen creo thousand yeah thousand es mil se fueron ¿quién más estaba aquí con ustedes? Alexandra y Noemí nos abandonaron sí eso a ver qué le pasó a Alexandra sí porque solo solo dos quedaron aquí ya bueno más tiempo para hablar entre ustedes sí aquí estamos resolviéndola sí pero pregúntensela en inglés o cabal diríjense mire ¿cómo puedo llegar a la restaurante a la escuela a la estación y ahí le dice dónde está acá acá donde dice ¿hay algún restaurante en mi no sé dos let me see la tres ¿hay algún restaurante en mi ciudad? que si hay algún restaurante en mi ciudad hay dos sí creo que hay sí 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 en el en el chat creo que puse cómo se escribe yes there is there is ah sería yes there are sí porque está hablando que hay más de uno ok la pregunta otra vez la pregunta otra vez perdón is the public library is the public library in front of the park the car park ah no se va ahí ya no se dice yes there is porque no me está preguntando is there me está preguntando por un algo o sea ahí la respuesta entonces es no it is no yes ajá yes it is o no no it is not ya ven ya saben no voy a quitar la chamba niños espérense unos años por favor sí pero la librería pública sí está enfrente del car park ah pues no la mandó a perder ah I have a question I have a question eh usted me corrigió de que si era como in front es justo a la par pero ahí está cruzando la calle entonces no sería in front sería oposito lo que pasa también este y es así y se lo puedo demostrar digamos porque lo he buscado en lo he buscado ya en en foros estoy investigando desde hace ratos el problema a veces es que ya cuando se usa así un poco el lenguaje es como a veces hasta eh digamos ya ya a veces en ejercicio o aún en el inglés británico por ejemplo no recuerdo si el inglés británico no es on es un poco diferente que el inglés norteamericano en solo por ejemplo en 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 la preposición on y a veces Jacqueline los ejercicios que giro tienen digamos un corte más británico los ejercicios ok para que ya va ahí pues porque le digo o sea quiero ver hace como el año pasado me hicieron una pregunta y me metí a foros a investigar y es todo al final lo que hay que eso decía de oposito en front of la diferencia y me quedó una pregunta ¿cuál es la diferencia de throne y next to de throne ahí está en la página déjeme verla no está en la clase de hace dos ah throne es a través de ah o sea por ejemplo si por ejemplo cruzar es perdón permítame este across es como cruzar una calle throne es como cruzar un parque en medio o sea you must throw es como vete en medio atraviesas caminas el parque en medio de ah ok si ok bueno de un dos tres cuatro las cinco la librería pública sería yes iris me imagino estoy a dar ahorita el mapa veamos las cinco dice is the public library in front of the car park let me see what is the car park bus stop park korean yeah maybe it is lo que aquí hay otra cosa fíjese podría decir que no 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 it is not porque como se marca cuando algo está enfrente o a la par aquí podría decir que quizás está este al lado de beside maybe ni siquiera beside es como next to a la par aunque están divididos en una calle como le puedo decir porque a veces esa ha sido una pregunta de debate como se dio algo cuando está enfrente de o que por lo menos aquí lo que mandan son las entradas si usted ve en el mapa las entradas del parque y de la librería están como que estuvieran a la par más que decir que están enfrente si me doy a entender en ese sentido Jacqueline si más depende del lado que no lo vea exacto ajá con las entradas dice como que cambia un poco la perspectiva pues eso es lo que sucede Jacqueline y entonces entonces Jody podría decir como podría decir para decir lo más sería que está enfrente o sea se entiende voy a decir algo se entiende que está enfrente pero quizás lo correcto podría ser across the street también cruzándose la calle porque es cruzarse y podríamos decir el nombre de la calle más que decir quizás enfrente porque están enfrente ajá ni ni siquiera están netamente a la par aunque en perspectiva como le digo podría decirse en teoría que están a la par yo lo dejaría como across the street y podría poner este digamos ahorita veo y the public library in front of the car park no podría decir no it is not it is across the street por ejemplo no no están enfrente no están cruzándose la calle así lo pondría yo si me doy entender no no it is not ajá no it is no it is across the street ajá it is across the street ajá no no están está enfrente no están cruzándose la calle o quizás si es que no puedo decir opposite porque yo y por lo menos los ingresos así manejan la perspectiva de la entrada es diferente is the church next to de Corea 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 Aquí hay uno, ¿verdad? ¿Ah? Aquí en El Salvador hay un restaurante coreano Fíjese que no sé ahí por donde usted trabaja hay uno medio, no sé qué tan buena es la comida en la plaza ¿Qué se llama ahí? Enfrente Enfrente So, it's over It's on the 79 en Paseo General Escalón Street There is the mall Ahí está como un mini mall y ahí creo que hay un restaurante medio coreano, ¿viste? ¿Sí, Claribel? No, pero hay una ¿Dónde? ¿Dónde está el otro? It's behind the Cuscatlán Park Ah, ¿really? I don't know So, I will try behind the Parque Cuscatlán It's over That is the tenth I think so Esa es la décima, ¿verdad? The tenth Creo que sí A donde popularmente se le conoció por años como la montañita del Parque Cuscatlán Ah, Claribel Ah, Claribel Acabal dice Ah, Claribel No, yo también así lo Giovanni y Rosibel Yo soy de Juárez en San Salvador Usted sabe que era la lomita del Parque No, Tichel La lomita del Parque Cuscatlán Sí, es que así le decían Yo nací allá pero no conozco No conozco bien Oh, my God Sí, así le decían, Giovanni O sea tenía la fama Hoy, obviamente ya no va con la reestructuración pero años atrás tuvo la famita Por es que Claribel rápido se rió Ah, dijo No conozco estos dos lugares No sé de dónde están hablando I don't know Oh, my God No, listen You are a niño bien An angel An angel An angel An angel An angel An angel que era pasillo o pasaje Cuando estábamos hablando de opositive estaba enfrente del lugar Pero aún así hay otra variable en eso que considerar y son cómo están las entradas a veces de los lugares Ok Esa es una variable para considerar Entonces por lo menos quizás lo más decible le dije al otro grupo es No, no están enfrente Quizás está cruzando la calle Sí, porque Queen Avenue está enfrente es la entrada Exacto La perspectiva de la entrada me dice ya cuándo está enfrente algo y cuándo ¿no? Every single day Ya pasé la segunda lista Sí So guys Vamos a ver Oh no No here Let me see here Let me see There are Solo déjenme ver algo ahorita Vamos aquí A esta Otras propositions Ayer Vocabulary Practice Sorry Está por compartir pantalla Ahí estamos por compartir pantalla Veamos Otras proposiciones ya usando Aquí hay otras proposiciones Bueno, aquí hay dos Ya Forgot what is But you have there are other propositions Ok Va Vean No sé cómo voy a hacer Vamos a hacer algo Voy a tomarle captura de pantalla a esto y luego le voy a tomar captura de pantalla al mapa para que completemos las preguntas de acuerdo al mapa Miren Dejo de compartir ahorita y quedaron algunos en la captura de pantalla Carlos Rudis y Brenda y me No nada Rudis solo estoy ahorita armando un archivo Ya voy permítanme Es que quiero armarle un archivo se me ha olvidado de este de este mapa para que veamos el manual ahorita por eso aquí estoy no se preocupen solo quiero Va aquí está el mapa Ahorita niños Va ¿Qué vamos a hacer en el chat? Ya le voy a compartir pantalla En el chat le van a escribir le van a escribir el qué le van a escribir de acuerdo a el mapa vamos a darle respuesta a las oraciones siguientes Ok ahorita les digo las oraciones ahorita va comparto con ustedes la pantalla Permítanme salir algo mal aquí Vamos otra vez y ahorita comparto con ustedes la pantalla Ahora sí ahí estamos Veamos Ahí No sé si la van a poder leer cómo lo puedo hacer Vamos a guardar ahorita comparto la pantalla con ustedes para que pongan en el chat por ejemplo en el chat acá están las oraciones déjenme se incremento un poco acá va ¿Qué vamos a hacer? Aquí está el mapa veamos aquí está el mapa pero no puedo ver las oraciones aquí está el mapa y lo que pasa es que en este programa no se puede ver alejar pero aquí no se va a ver las oraciones así es que mejor vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer no dejo de compartir mejor es que no se puede ver en este pierde calidad pero bueno ahí está hoy sí en el chat empiecen a ponerme ahorita fue error de dedo disculpenme en el chat contestemos vea ahí está el mapa y ahí están las oraciones 10 por palaces tengo que ver el mapa ahí vea usted en el chat contesto o veo corrijo la 1 la 2 la 3 y la 4 todas rudis ahí están las 4 y ahí está el mapa para que este puedan las 4 palaces between the school and the bank next to next to Amanda el que el que ok es next to the bank ok es por palas es next to the sport palace is on barrio street es next to the man there Ahí vieron también alone que quiere decir a lo largo de o al lado de también alone que es una de las que vieron ahí que voy a mostrar que es también al lado de ¿Cuándo vamos a diferenciar? Preposition Alone es a la par de pero en una distancia más larga Extending more or less horizontal line on Cars were parked along the cross border Next to the bank Vamos, la segunda The city hall is Where is the city hall? Vean el mapa Y puede usar también estas preposiciones que tiene aquí Along, in front of, behind, next to, between, across, pass, under Ok, muy bien, between the church and the book world Ok, the city hall is between the church And the book world Yeah, you can say that The restaurant is on first avenue Muy bien, entonces estamos en el restaurant Ya, quien se me pasó Noemí, Claribel Ya se me pasó la tercera Claribel Between the church The churches, verdad And the book world It's on the second avenue Faltó ahí It's on the second avenue The city hall is between the church and the book world Yeah The church and the city hall are ¿Cómo están? The church and the city hall are The restaurant is on first avenue in front of the Arrow Company Si podríamos decir No, tal vez no The restaurant, yeah In front of the Arrow Company, yeah The church and the city hall are opposite the park Yeah ¿Qué más podríamos decir? The church and the city hall are Yeah, yeah Opposite the park, yeah Solo eso Vaya, hoy creemos las nuestras, niños Hoy creen las de ustedes Hoy creen las de ustedes, ok Ya no sigan aquí el patrón del manual Creen las de ustedes The restaurant is between Roosevelt Street and First Avenue The restaurant is on First Avenue The church and the city hall are behind The park ¿Es una perspectiva, no, Emi Claribel? Remember that these stuff are a kind of perspective A veces la perspectiva de las cosas cambia, ¿verdad? According to many details ¿De acuerdo? Algunos detalles The city hall is next to Next to the church Next to the church and Roosevelt Street The Ah, Roosevelt, the church Nice way Nice way to write down church Ok Down water The sport palace is between the bank and the school Sport palace Let's see the sport palace Yeah It's on Barrio Street The church and the city hall are Are on Second Avenue Are on Le faltó, Giovanni Are on Second Avenue In front of the park The bank is Le faltó, Rudis Is across Across the street Next to the Chicken Campero Hey, aquí no está el chicken campero Pero está bueno Era la suya, niños Pero del mapa, ¿ok? Don't worry, Rudis Yeah It's because the tire The tire is Dejo de compartir Bye Ahí vieron ya ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, dice Giovanni Dígame No, no tengo ninguna Sorry, Amanda So It's almost time Pero no es time Entonces Va, explico una vez más De aquí Deberían Si no pueden Tal vez hoy ya La última tarea Si puede quedar Para que la hagan El fin de semana Para los que están Los que no están Al principio Puedo hacer el examen Ya No sé si lo va a habilitar La plataforma Si ya lo habilitó Perfecto Si Siente porque ya Casi todos los temas Un tema Me hace falta Es el de lunes Por ese tema Puede ser que Sea fácil Para usted O puede ser que Sea difícil Ese tema Obviamente Está incluido En el test Final Por eso es de que Generalmente se deja Para hacerlo el lunes Mire, profesor ¿Y el lunes a qué hora? Pues tendría que hacerlo Después de la clase Guardar un poquito Del sueño del domingo Acuéstese más temprano Para que Si puede ¿Verdad? Para que el lunes Tenga ese pequeño Rastro de fuerza Y pueda hacer el examen El lunes Después de la última clase ¿Para qué? ¿Para qué? El martes no trabajamos ¿Ah? El martes no trabajamos Ah No, el martes Creo que sí Todavía el martes Sí El miércoles Es que no, Carlos El martes Sí se trabaja El martes Miércoles Ah, sí Hasta el miércoles Exacto Cierto Bueno Tranquilo, Carlos Tranquilo La party Party time Party time Party time Today Holiday Day off You say a day off Day off Day off Day off Holiday es como día feriado O día O día qué O celebraciones Day off es como día libre O día Ah, día Trabajar Entonces Pero yo necesito que hicieran esas tareas por lo menos el lunes más tardar a las once y cincuenta y nueve Yo me levanto bastante temprano a pasar notas y ya el lunes mismo digamos el martes a primera hora Creo que les terminarían de notificar porque también tienen que revisar que sus encuestas hayan quedado bien llenadas Tienen que revisar sus encuestas y les estarían notificando pues que espero yo todos sean candidatos para el segundo módulo Eso sería, por eso tiene que hacer su examen, tiene que sacarse buenas notas, tiene que hacer la encuesta el día que vamos a la encuesta que sería el próximo lunes, por favor, vaya siguiéndome, no se vaya adelantando Como sugerencia tenga por lo menos dos dispositivos Tenga dos dispositivos, mire, tengo una computadora y un celular, fantástico Para que así, por ejemplo, vaya siguiéndome los pasos en la computadora y en el celular vaya haciendo la encuesta Y si no, pues viceversa, ingrese en el celular y desde la computadora puede hacer la encuesta Pero es necesario que haga la encuesta, que siga los pasos, que la haga bien porque ese es el tercer requisito para que pueda aplicar al módulo Dígame, Carlos Amaya ¿Y las notas dónde se ven? Fíjese que en realidad ustedes creo que solo ven una gráfica, alguien me la mandó y ahí ve la gráfica de, digamos, si está bien la edad de que ya hizo las tareas No recuerdo si les aparece a ustedes las notas, no recuerdo O sea, yo la veo porque tengo que pasar un reporte, Carlos Y obviamente ese reporte va, no sé si a ustedes le dicen al final las notas Pero ya Perdón Ya hice hasta el otro examen Permítame Eduardo y permítame Amanda Dígame, Carlos Que bueno, yo no sé, yo ya tengo adelantada toda la tarea y creo que hasta el examen ya hizo Ya se adelantó, bueno, está bien Vaya, Amanda y luego Eduardo Amanda ¿Verdad que para ingresar al siguiente módulo tenemos otra vez que hacer el mismo proceso que hicimos en este primero? Fíjese que sé que algunos papeles ya no porque ya los tiene Insafor, ya los tiene Inglés Corporativo Yo creo que solo les mandarían el correo de notificación, es decir, quizás uno o dos papeles actualiza recursos humanos Pero Kevin creo que dijo que el próximo curso iba a empezar ya el 9, dijo Aproximadamente Dijo Inglés Corporativo Vaya, pues ya tienen ahí a Kevin es la voz oficial ahorita del grupo Y allá le pasaron información ahí privilegiada Y ya pueden ahí contactarse ahí con el Mister Someta Entonces me imagino que ya le van llevando el proceso a mando Y ya le van a notificar Ah, ok Eduardo y después Odalis A mí también ya me mandaron el correo Ajá, para el segundo módulo Ahí me piden los mismos documentos que presenté al principio Ajá, que adjunte los mismos documentos La planilla del seguro más un recibo de pago Ah, pues ahí tenemos ya información ahí Ah, y si me preguntan Ya diré, porque Dígame Odalis Permítame Odalis Lo que no sabía yo era sobre la encuesta que dijo Que hay que tener dos dispositivos Sí Porque en uno me va siguiendo Y en otro lo hace Por ejemplo, a veces Si usted solo se conecta en el celular El problema es que A veces en el celular El estar cambiando de ventanas Me saca de la sesión Y la gente se queda Y esa encuesta es de lo que hemos aprendido No, no, no Es una encuesta en español Y es una encuesta que hace InstaFor De hecho hacen una encuesta para mí, creo O no sé si ya les enviaron una para mí Creo que hacen una para mí Y luego les ha enviado una InstaFor De cómo valoran ustedes el curso Que otros cursos quisieran y todo eso Este, Brian y luego Brenda Brian No, que solo decir que El acumulario tiene que ser actualizado Porque creo que es un acumulario Para el segundo módulo Va Ah, pues ya oyeron la información ahí Gracias Brian por certificar eso Tenía a Brenda Brenda, dígame No, que estaba viendo acá Donde dicen el progreso Este, aparece 100% Pero, por ejemplo En la sección 1 Si ha hecho todas las tareas Me imagino aparece 100% Igual en la 2 Ah, pues ahí puede ver el porcentaje Lo puede ver usted Más que solo haberlo hecho Brenda también quiere obtener la nota Sí Y ya en la 4 Si ya me aparece el 60% Porque no he terminado Ya está la del examen final Que también está cero Porque no lo he hecho Va, perfecto Ah, pues ahí tienen ya también información Amanda ya solo le quedó levantada la mano ¿Ya no iba a decir nada? No, cómo no Dígame En la tarea número 19 Hay una No sé si eso Eso fue lo que vieron ayer Donde dice Huge También este También hay otra que dice Ya sé qué pasó Pero eso Lo que Esa pues Lo que posible sea Amanda Es que a nosotros Intercambian los temas Pero en ese caso Ya es El tema que voy a dar el lunes Para el mejor de los casos Sí Porque Ajá Ya entendí Porque dice Sí Porque dice Take a look at some adjectives Decide if they are positive Negative Or neutral Ah, pues vaya niños Si entonces es así Entonces Mi sugerencia Ya que Lo que dice Amanda Ya que ingresó a la página Entonces mejor Hagan la tarea 19 Hasta que yo dé ese tema Que es Adjectives Son algunos adjetivos Y son Comparisons Ok Son adjetivos Negativos Y positivos Bien Ok Hoy se ha extendido la noche Son las 10 y 6 Have a good night Bye Good night Carlos Giovanni Dígame La tarea 20 No la haríamos Es Debería hacerla ese día Pueden hacerla dos También Lo que pasa es que debería hacer un resumen ¿Verdad? Bueno Yo no puedo decir Hágala antes Pero no sé si en la tarea Va a ir Parte de la clase 19 Y posiblemente Les baje algún puntito De la 20 Ajá Así es Ok Teachero Thank you Bye 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 Good night Bye Bye Ok Giovanni You have a few minutes Tell me How can I help you? Se ve bien hablando Lástima que no se le oye nada Ahora sí Perdón No Don't worry Vaya Yo tengo Un poco más De 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 dudas Con respecto Cuando se hacen las preguntas El Do Das Cuando estamos hablando de alguien De nosotros De uno De ellos Bueno Cuando es de ellos Es de Y me imagino que es igual a Das ¿Qué? Lo que pasa es que el das Es solo para las terceras personas Joan Das he Das she And das it Y para el de Es el du Do they Do you Do he Sorry Do I And do Do we I We Ah ok Personas Ok Cuando hablamos de terceras personas Me dijo que estábamos hablando de Quiero ver Mami Quiero ver Va Aquí está Voy a compartir Esta Esta Va Aquí está Miren U We They Are Das Es solo para Are you They Y das Es solo para He She And it Ok Cuando se habla de eso Hay unas presentaciones Que no sé por qué no las puedo guardar De las que usted nos ha compartido De verdad Entonces las voy a descargar mejor en el Voy a descargarlas pero en el Por medio del whatsapp web Para que dejarlas en el En la computadora Si Yo las guardo todas en el teléfono Cabal Quiero ver De ahí Teacher Bueno Lo que tengo que practicar más es el Add In On Se utiliza On Cuando es Bueno eso lo Lo explicó En una gráfica Si También es una presentación Ahí Ok Si 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 Pero igual Si usted me dice Mire En realidad el In Es más general Luego le sigue El Que es menos general Y el Add Que es el más específico El más específico Si Si Es cierto Igual Giovanni A veces las páginas Que les envío Este También están parte Ahí de Tienen algunos Este ¿Qué le puedo decir? Algunas Tienen algunos Pequeños Explicaciones Otra vez Ok Perfecto Si Lo que pasa Que también es parte De una práctica Y venir No se preocupe Con gusto Yo le explico Eh Quizás De lo que más Tenía Duda Teacher Era cuando Tenía que utilizar El Do Y el Das Ah bueno Es cuando Va a ser Y lo hace El Das Si no me equivoco Como perdón Me dijo Cuando habla De Do Es cuando Es de hacer Y cuando Es das Es cuando Lo va Hace No Es que Los mismos Son Lo que cambia Si Es decir Lo que varía Es que el Do Es para Estas Personas Y el Das Es para Estas Personas Ok No Es que Si We Eat Alguien Me falta Eat I You Está copiando Déjeme un momento Sin micrófono Porque quiero Escribirle Algo Ok No Yo le voy a quitar El micrófono Usted puede tenerlo Gracias 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 No, teacher. Eso más que todo para saber cómo diferenciar es el do, das y poder hacer como las oraciones o las preguntas. Sí, es que, digamos, si usted pregunta por you, do you speak English? Pero si pregunta por ella, does he speak English? O does she speak English? Das she, cuando es de ella, das. Ajá. Así es. ¿Me repite eso cómo es? ¿Cuándo es? ¿Me dijo? Bueno, cuando es, are you, es, por ejemplo, do you speak English? Do you speak English, por ejemplo. Pero cuando es él o ella, mira, aquí está el ejemplo, does he speak English? Ah, bueno, estamos hablando de, ok. Sí, más que todo eso, teacher. La verdad que eso, eh, quiero ver que la encuesta la íbamos a hacer el lunes. Sí, el lunes la vamos a hacer. Eso cuando estemos en clase la vamos a hacer. Así es, ahí nos van a asignar un horario, en ese horario todos conectados y yo los voy a ir dando paso por paso cómo lo hacemos. Ah, ok, perfecto. Eso, teacher, gracias. So, entonces, you can go to your bed. You have to work tomorrow. No. No. Ah, ok, good for you. Descanso. Very good. It's good. Yeah. Pero las ventas están mal. Ay, Dios mío. Eso sí está duro, teacher. Me imagino que hoy ya han cambiado, lo que pasa es que, bueno, eso es algo. Pero yo lo veo en educación. Nos guste o no la demografía, los cambios generacionales, son cosas que van a afectar. La verdad. La demografía. Ya hay estudios que dicen que los promedios de nacimiento o de tener hijos de una mujer en el 90 era de 3.5 y hoy es de 1.6. O sea, que en unos años ha bajado a la mitad, el promedio de la población que nacía. De la población. Exacto. O sea, es decir, o por lo menos la proyección, pues digamos que la proyección en el 90, cuando las mujeres tenían cuatro hijos, era que se iba a cuadruplicar en unos años la población. Pero hoy es eso, que primero se va, cómo decir, se ha dado a la mitad. Y otra cosa es que la pandemia vino a mermar el poder adquisitivo de muchas personas. Y no se va a mermar el poder adquisitivo, sino la, digamos. El nivel de ingreso que se tiene. Sí, pero no también eso, sino que digamos las oportunidades laborales que daron hasta cierto punto, las tasas de desempleo se han ido ajustando y no han ido, no ha ido creciendo el empleo, por lo que la capacidad adquisitiva de la nueva generación es diferente. Muchas empresas se fueron del país. Buenas empresas. O sea, entonces todo eso, pero igual va yo, ventas en ventas, yo trabajé y sé las presiones que hay en eso. Mi mejor empresa fue British American Tobacco. Oh my God, nada más, hace rato ya. My school, es mi mejor escuela, por eso estuve ocho años allí laborando y. British American Tobacco, yeah. Lastimosamente se fue el país, ahí teníamos todo. Todos, todas las prestaciones habidas y por haber. Estaban en la vida de. Entonces hoy es difícil, si sabíamos que teníamos un buen sueldo, hoy un supervisor gana 500 antes de ganar 1200. Y todo bajó por la mitad, más de la mitad. Ay no. Pero así es esto, hay que darle. Cabal. ¿Cómo se dice rebusca en inglés? I mean, I'm looking for, I mean, estoy como en la búsqueda. No, la rebusca creo que no existe. No existe. Span English es ese. Span English. Hoy hubo un TikToker que estaba diciendo, Uchica decía, bang. Este, estaba tratando de traducir los salvadoreñismos al inglés. Al inglés. No, no, no pega. O sea, por ejemplo, de Choto lo traduce como free, pero free es gratis. O sea, de Choto es muy salvadoreño para entender que es de Choto. De Choto. Solo Will Salgado. Exacto. Ok, teacher. Papu y mister, have a good night. Good night. Ok. Bye. 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 Bye.